¡Suscríbete al canal! ¿Fue Berlín? No, Múnich. ¿Fue Múnich? ¿En el 72 hubo Múnich? No, antes. Antes, antes. La del 36 creo que fue Berlín. Ah, pues fue Berlín. Creo que fue Berlín. ¿El documental? Sí, el dinufo de la libertad. No, perdón, el Olimpia. Bueno, hago esta referencia histórica porque ahí se da por primera vez en la historia de los dos olímpicos que un atleta negro en Alemania gana una medalla y lo reconocen y le aplauden. Lo que significaba ser negro en esa época, ir a Alemania, Alemania con la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se estaba desarrollando ante el Führer, ante Hitler y ganar una medalla de oro. Un negro, un hombre negro, demostrándole la superioridad a los alemanes. Ahora mismo con estos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevaron, nos están llevando a cabo en El Salvador. Y allá se acabaron, ¿eh? Sí, bueno, ya se acabaron. Ya terminó, hubo seguro una clausura y todo. Hoy hay algunos deportes que están todavía, a pesar de la clausura, todavía están discutiendo algunas medallas como el arco y cosas más, deportes que no son tan populares. Pero bueno, sale a colación esto porque yo me siento, aunque lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, soy mexicano de nacimiento, pero muy, muy dominicano de corazón. Y me da muchísimo gusto saber que atletas dominicanos, en su mayoría de color negro, o sea, de piel negra, han puesto en alto el nombre de la República Dominicana en el deporte. Por primera vez en la historia de estos Juegos, la República Dominicana, la delegación de República Dominicana obtiene 111 medallas y queda en el tablero general en el quinto lugar, que ha habido otras ocasiones que terminan en el quinto, que me estoy enterando ahora la información que tú me diste, pero no con 111 medallas. Así que me parece… Seis de esas 111, oro. Sí, pero olvídate que sean bronce o plata, olvídate de eso. Para mí el hecho de que un atleta dominicano esté en los tres primeros lugares de esas competencias internacionales habla muy bien del atleta y de la persona dominicana, porque es muchísima disciplina, mucha constancia, pese a que no son apoyados correctamente o como debería de ser por parte de las autoridades de la República Dominicana. Por ejemplo, Marilay de Paulino, el orgullo de Nisao, esta muchachita que tiene 26 años, 1'72 de estatura y es muy bajita para competir en la rama en la que está, 1'72 de estatura, la mayoría son de 1'80 para arriba, que empezó a entrenar en el 2016 porque ella ni siquiera quería ser corredora, ella le gustaba más el balón mano y jugaba, pero estamos hablando de que del 2016 a la fecha ella empezó a tener disciplina y constancia en esa disciplina y ha obtenido muchas medallas y ha puesto en el último año muy en alto en Europa sobre todo, a la República Dominicana ganando competencias de 400 metros en relevos, en 400 metros individual y ha demostrado ser un atleta de alto rendimiento de muy buena calidad. Por ponerles un ejemplo, y de la Reina del Caribe no se diga que le ganaron a Puerto Rico 3-0 y se vienen con la medalla de oro a la República Dominicana. Entonces, yo las felicito por consiguiente a todos esos atletas que fueron a El Salvador a representar dignamente a la República Dominicana, pero sí quiero hacer una exigencia en el sentido a las autoridades, ¿qué más les pueden demostrar a ustedes que esos atletas especiales, el bajo apoyo que ustedes le dan, van y demuestran que tienen calidad como atletas? Cuando un país tiene representantes de esa magnitud, habla de que un país puede estar sano, porque el deporte no solamente es ir y comprobar que eres superior físicamente a los demás, porque eso es más allá, la mente, la preparación, todo lo que está envuelto en un atleta de ese nivel puede ser muy representativo para un país. Así que yo creo que es una obligación del gobierno, sobre todo el Ministerio de Deportes, apoyar como debe de ser al atleta dominicano. No es posible que un atleta de ese nivel siga yendo en carro público al Olímpico a entrenar, que no tengan una comida adecuada, sana, saludable del Olímpico. No es posible que el Olímpico se esté cayendo a pedazos, que no haya baños, que no haya aguas para poder bañarse. Es imposible que eso... Entonces pongan mucha atención en eso, ustedes atletas también sigan dando todo por la República Dominicana, sigan poniendo en alto y sigan demostrándole a los jóvenes que están allá afuera, que el deporte es una gran salida para poder tener un crecimiento integral como persona. Así que no sé ustedes qué pienso, pero... El tema racial, ¿qué fue lo que pasó? Hablaste con Gita, con la Alemania Nazi, con Maui. Lo que pasa es que siempre ha sido relegado de alguna manera el color de piel en ese sentido. Piensan que como que la piel negra o la gente de color, o la gente negra como se dice, no tienen derecho ni siquiera a poder pisar una tarima en el sentido de un deporte como el voleibol, como cualquier otro deporte. Y me parece que no es cuestión de color, me parece que es cuestión de que tú eres un ser humano como el blanco y que tienes la misma capacidad o más para poder representar dignamente a tu país, seas negro o seas blanco. Vamos a ver, porque sospecho... No sé muy bien la noticia, pero sospecho algo. Aquí nunca ha habido problemas con el asunto de que nuestros atletas sean negros, porque la mayoría son negros y la mayoría de los peloteros, ídolos, son negros. Aquí seguramente hay un tema con que se sospecha de que esta muchacha es haitiana. Xenofobia, mira. Explícame. En las redes sociales, como hay una horda de idiotas que están empoderados, tuiteando y escriben y dicen cualquier mierda, pues ellos lo que dicen es... Fiordaliza Cofil, no, eso es una haitiana, eso no nos representa. Zacarías Bonat, el pesista, no, eso no nos representa. Ese haitiano, que se vaya a representar a Haití. A Marilady y Paulino también le bajan la pesada porque es negra. O sea, Marilady es negra. O sea, porque tú dices, bueno, sí, negro, pero acuérdate que aquí... Hay negro la va a ir. Exacto, no, no, ella es negra. Ella en esencia es negra, Marilady y Paulino, y también de refilón le dan su fuetazo. Pero sí, hay un tema de xenofobia, sobre todo de gran parte del público. Gran parte del público. Cuatro tubérculos que escriben en YouTube, perdón, en Twitter. Pero eso está calando mucho. Serán cuatro tubérculos ruidosos, pero eso es lo que se recuerda a los chinos. Eso está calando mucho, eso está calando mucho. ¿Te recuerdas a los chinos que jugaron con nosotros para la República Dominicana en Pimpón? Sí, sí, sí. Y todo el mundo estaba contento con ellos. Y tú no oyes a nadie quejándose de María Dimitrova. La esposa de Félix Sánchez, la karateka rusa. Sí, ¿cómo va a ser? ¿Te entiendes? Entonces, ahí no hay problema. Sí, verdad, ahí no criticaron nada. Los chinos, los Juan, el Juan Gin Lu, nada más que lo me llama. Escúchame, menciónenme un atleta exitoso dominicano, ¿verdad? Dominicano de verdad, que no sea negro. Reflejquenme la memoria, por favor. Mira, buen punto ese, vamos a ver. Blanco, así. Sí, por favor, uno que no sea negro, o al menos con la facción de latina. Bueno, Vinicio... ¿Cómo se llama el tenista? Sí, el tenista. Sí, por favor. Aquí todos somos negros. Usted tiene un tenista muy bueno. Muy bueno, ¿cómo se llama? Es que también, digamos que él es... No, 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 digamos que él es... Blanco, blanco. Pero bueno, negro no es... Víctor Estrella, pero negro no es. No, negro no es, pero digamos que... Él es mi color. No, no, blanco. Él es mi color. Él es mi color. No, tú eres latino. Tú tienes color de latino. Tú eres fiel canela. Estizo, pero no es negro. Y es muy buen tenista. No, no, yo dije blanco. Ah, no, bueno. Digo, perdón, yo dije que no sea negro. No, eso... Debe haber alguno. Debe haber, sí, pero no... Sí, pero ¿cuál es el punto? El punto es que lo normal en el atleta dominicano es que no sea blanco. Mayormente que sean negros. Entonces, que haya otro atleta negro que consiga una medalla. Aquí lo importante es que consiguió la medalla, no que él sea negro, porque eso no tiene nada de acuerdo. Pero es que es una estupidez. Samuel Sosa es blanco ahora. Es que es una estupidez porque el pueblo dominicano, a un tipo dominicano, pero no a blanco que tú lo veas. Y no es lo mismo que Zacarías Bonat, que es de padres haitianos. No es lo mismo que Félix Pied, que es de padres haitianos. No es lo mismo que su hermano, creo, Bernardo Pied, que es de padres haitianos. No es lo mismo que Francisco de Rosario Sánchez, que era de padres haitianos también. No es lo mismo que Gregorio Luperón, que es de madre haitiana y no tiene el mismo reconocimiento que Duarte, por ejemplo. Y para mí es lo mismo que Duarte y hasta mejor. Entonces, Gregorio Luperón, igualito. Bueno, le fue mejor que a Duarte, eso sí, pero el que se la jugó. Ese jugó el pellejo más que Luperón. A Duarte le fue bien, le fue muy bien. No me vengan con eso. No, a Duarte no le fue bien. Luperón pelió de ahí a ahí. Y estratega también. Estratega. Lo fueron, brillante. En resumen, en resumen. No estamos hablando de la independencia. Lo que hizo Luperón invaluable, y no lo estoy tratando de mérito, que fue posterior a lo de Duarte. Era blanco Luperón. Lo que Duarte hizo, primero, educar y formar. Los cimientos, los cimientos. No, educar y formar a una población para que entienda y sepa y valore lo que es la libertad. Ajá. Crear un grupo de personas que trabaje para eso. Definir la identidad dominicana. Ahí es donde está su grandeza. Liberar el país, y luego reivindicar su visión de un país libre. Cuando le ofrecieron que sea el presidente, sí que le hicieron, él dijo no, porque yo peleé en contra de eso. No, pero él debió ser presidente y organizar las elecciones. Estamos hablando de que lo que logró Duarte... Todo eso lo sabemos. Ahora, Luperón... Era blanco. Era blanco Luperón. ¿Por qué? Porque cualquiera de los otros, de los demás que vinieron, valió eso todo, que siento algo muy importante, no son indispensables. Otro lo hubiese hecho. Ahora, sin Duarte, no hubiera la República Dominicana. En eso estamos de acuerdo. Ahora, Luperón era blanco. Sí, pero hay historia... Luperón no era blanco. Entonces, la grandeza del negro dominicano no es de ahora. Sí, la grandeza del negro dominicano no es de ahora, pero ocurre que hay muchos atletas dominicanos que están... los que están ganando medallas ahora mismo son de padres haitianos. ¿Y qué bandera tienen en su uniforme? Está bien, pero, oye, no es a mí que me tiene que bajar la pesada. No, no. A las Tayotas de Twitter hay que bajarle la pesada. Lo que estoy diciendo es que, explicando por qué la gente... A las papas mal cruzadas. Es que la gente está entrándole a eso, ¿entiendes, José Maracayo? Ignorancia. Entrando a eso. Y es una... Y es una barbaridad. Claro que sí que es una barbaridad. Y lo que sí demuestra algo es que quienes están practicando deporte, quienes lo están haciendo, son ellos. Y hay que ver por qué lo están haciendo ellos. El que quiere criticar que vaya y se meta en un club deportivo y lo haga él. Exactamente. El que critique esa vaina tiene que ver, óyeme, pero ¿cuál es el origen? ¿Por qué se está haciendo? Claro, porque el dominicano, igual que está... No está tomando los trabajos de miseria que ocupan los haitianos por necesidad. Así mismo, muchos dominicanos que dicen, pero ven acá, yo me voy a meter a ese estadio olímpico que ahí tú no puedes entrar a un baño porque hay un bajo del carajo. Déjame contarte un poco de eso que yo vengo de ahí. El haitiano... Yo soy egresado del olímpico. Vamos a ver. Mira, lo primero es que... Lo primero es que las instalaciones están en muy malas condiciones. Comenzando por ahí. Pero para poder tener algo, tienen los mismos sateletas en formación que hacer colecta para comprar el equipo, el indumentario y todo lo demás. Tú tienes a los que hoy en día son medallistas que hace unos años desayunaban con una empanada, con una masita, con un qué sé yo, con Mavi, gastando no más de 10 pesos porque eso es todo lo que tienen si no tienen que irse a pie. Jovencito de 15, 16 años que salen a recoger el pasaje entre la gente en la calle un sábado o un domingo o un día de semana por la tarde para poder volver a su casa. Gente que no tienen recursos, que hacen sacrificios desde muy jóvenes porque practican el deporte por vocación. Luego un día su talento y su esfuerzo comienza a dar fruto y que venga alguien a decirme que porque el tipo sea negro o porque su padre sea en haitiano vamos a poner una mancha. Señores, ustedes saben el sacrificio que significa ser un atleta en República Dominicana. Te entendemos, Delio, pero estamos en la parte del discurso de ver por qué hay tantos jóvenes que se atreven a jugar el forro buscando futuro son ellos. Bueno, mira, tú tienes, por ejemplo, países fallidos. Pero entendiste la pregunta. Te entendí. Tú tienes un país fallido como Haití donde mucha gente sale y viene aquí buscando mejor vida. Resulta que los que también sueñan con ser atletas también andan buscando mejor vida. Entonces, ese sacrificio del que te hablé de comer de nada y aún así esforzarse hasta casi sudar la sangre para ser un atleta de altos rendimientos, ese sacrificio también suele ser más común en las personas que andan buscando mejor vida. El que se va a otro país a trabajar es capaz de trabajar de lo que sea. Ahora, el atleta también es capaz de ser atleta y progresar en lo que sea. Eso es correcto. Eso es así. Entonces, tú dices que la mayoría no, pero yo te hablé de casos como taekwondo. Sí, sí. Yo te hablé de casos que como pesas. En la misma arena del Caribe hay algunas chicas. Sí, hay atletas de origen haitiano también. Y de voleibol de playa. En todos. Que tienen descendencia haitiana. Es lógico que eso pase. pero no en la mayoría, digamos, sí hay. Y hay cantidades en todos los deportes como tú, como lo que estás diciendo. Pero aquí me parece que es realmente una falta de conocimiento y identidad de esa gente estúpida que critica ese tipo de cosas. Y un exceso de estupidez de esa gente ignorante. Aquí se dice y ustedes lo saben bien que todo dominicano tiene el negro detrás de la oreja. Por más blanco que sea de... Yo he visto gente blanca, blanca, de ojo verde y yo soy negro. Yo tengo la nariz de negro y mi negro está aquí. ¿Cuál es el bendito problema de reconocer que tú eres negro? ¿Por qué denigrarte a ti mismo y ser racista de lo que hablábamos el otro en un corte? ¿Cuál es la bendita necesidad de andar reconociéndole el dolor a nadie? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la necesidad y cuál la terquedad de desacreditar, de no aceptar que realmente tú tienes sangre negra? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué pensar que eso te hace menos? ¿Alguien criticó a Félix Sánchez? Félix Sánchez fue formado en Estados Unidos y llegó siendo un atleta de alto rendimiento aquí. ¿Alguien ha sacado en cara que él fue entrenado allá o que se crió por allá? Y mira, qué bueno que tú hablas del caso de Félix Sánchez, Marileide y Paulino por el recorrido que está mostrando por ese despliegue. Tan joven y lo que ha logrado. Yo, yo, pienso que si logra en los próximos Juegos Olímpicos la medalla de oro para mí va a ser mejor atleta que Félix Sánchez por la escasez en la que ella se ha formado. A pesar de las fucking autoridades que tenemos en el deporte. Ustedes saben que ella está caliente con el ministro de deporte. ¿Tú sabes por qué? Porque ella no se ha dejado instrumentalizar del gobierno. Porque ella no le coge corte a ellos. No, yo no soy de ningún partido, mi partido es Dios, yo soy cristiana. Seguramente no le coge una botella. Ella no coge corte con esa ni está celebrando ni está brincándolo. Por eso es que ella no es muy bien vista en la élite. Que era una práctica y no solamente del comité sino del ministro de deporte. Que era una práctica habitual en el pasado gobierno eso de ¿De qué? ¿De qué? Celebrar. Bueno, pero... no, no, los atletas, su botellita, su empleito. Un momento, un momento, un momento, un momento. No, no se trata de botellita. Afortunadamente para los atletas las Fuerzas Armadas suelen ingresarlo como asimilados. Amigo, yo no estoy hablando de eso. Y eso es lo que le permite financiarse. Yo no estoy hablando de eso. Personas mediocres para politizar eso en contra del gobierno pasado, viene y le tira un fajo de M a los atletas diciendo que cogieron una botella, ¿no? ¿Y cuándo tú llegaste? Oh, Mario Herrera. Medio hablando de un pendeja, oye, ¿cómo tú agarras? Y tú tienes un atleta como bien dice él, ¿verdad? Que el tipo comiendo tierra comiendo plátano vacío, corriendo descalzo, se forma él mismo, logra un mérito. Ahí es que lo ven las autoridades. Sí. Le dan un trabajo y se han puesto una botella. Mira, ni siquiera un trabajo. Lo asimilan y entrenan con la institución que lo asimiló. No, no, no. Esos se ponen a entrenar a otros atletas y ellos cogen para esos campos con su salario pagando su combustible y ayudando a esos otros niños de los campos de Bayaguan y tal y los llevan al terreno y lo entrenan y lo nombran con 50 mil pesos. Mire, mire, mi hermano. El gobierno parece que está ayudando. La historia no es así. La historia es que esos muchachos llegan con sus propios méritos y esfuerzos y necesidades llegan y cuando llegan y triunfan estos gobiernos estos gobiernos oye, lo ponen a un puerto ahí para sacar el capital político. Eso sí, eso sí, eso es lo político no es el atleta. No venga a hablar disparate de decir que te vas a poner una botella. El terreno de turno lo agarra y quiere la palabra botella es la que está inadecuada. En su éxito eso sí, tienes razón. La palabra botella es la que fue inadecuada. Pero no se lo cargue al atleta. La palabra botella fue inadecuada. ¿En qué momento yo puedo hablar que me puedan dejar hablar? Cuando estoy diciendo, cuando estoy usando la palabra correcta y no me mancha a los atletas que con tantos sacrificios se me van a hablar. Pero tú oíste, yo estoy manchando a los atletas. Sí. ¿Eso pareció, men? ¿De verdad que eso fue lo que pareció? No. ¿Eso fue lo que hizo? Yo no puedo decir que lo hizo. Lo repito nuevamente. Yo no puedo decir que lo hizo. Por favor, repita. Lo repito. El atleta que no tiene apoyo de este gobierno llega con su propio mérito a construirse él mismo, ¿verdad? Pasando todas las necesidades del mundo y cuando llega el triunfo se le vuelve. ¿Verdad? Ahí quiere el gobierno sacarle capital político a él. Y tienes toda la razón. ¿Y qué hace? ¿Qué le hace? Le da un trabajo. ¿Tú sabes para qué? Le da un trabajo. Disculpa. Déjalo que termine. Déjalo que termine. También le ofrece una botella. Continúa, por favor. Le ofrece una botella. ¿Para qué? Para tenerlo de decoración cuando hay una mar, cuando hay una actividad, cuando hay una vaina, Una cosa que usted diga que usted diga que el gobierno de turno le vaya a ofrecer una botella. Y otra cosa que usted diga aquí en este medio que los atletas cogen una botella. Es que su trabajo es entrenar. Abusador. Su trabajo es ser atleta. Si ellos están entrenando y están ganando medallas no son una botella. Aunque lo justifiquen con cualquier cosa. Ah, pero ustedes se fueron por la botella. Es que eso fue lo mencionante, lo de la botella. Eso fue lo que me dolió. Eso fue lo que me dolió. Que dejan el alma, coño, ahí formándose. El pellejo lo dejan en el terreno. Por eso me dolió la presión botella. En este tema lo más importante es velar por el atleta dominicano. Exacto. En todos sentidos, no solamente en lo deportivo, sino en lo académico, en lo familiar. El atleta dominicano que representa dignamente y con triunfos a la República Dominicana en torneos internacionales debe de ser mucho mejor tratado en todos los sentidos. No es posible que sigan teniendo atletas con medallas de oro centroamericanos, olímpicos, etcétera, y que sigan viviendo en una casa cayéndose en Valle Juana o en Elías Piña, etcétera. No es posible. Y no es posible que tampoco un partido político, llámese como se le llame, se cuelgue ya del éxito de ese atleta que se forjó solo para entonces obtener después el capital político que se refiere. Es lo que yo digo, mira, una cosa, una cosa es, una cosa es que el gobierno de turno, el polifuncionario que esté en el Ministerio de Deportes, ¿verdad? Después que el atleta logra su éxito él solo, venga a decir que lo estamos ayudando y lo pongan y lo quiera nombrar y sacarle capital mediático nombrándolo. Eso es una cosa. Y otra cosa que tú digas, no, que le dan una botella y él la coge. Mario, eso es una, espera, déjame terminar. Realmente, él entendió ya que usó la palabra mal. Él entendió que lo usó mal. Estamos hablando del capital político. Cuando lo estaba repitiendo mitió la palabra botella. Lo voy a repetir otra vez, lo de la botella. Sí. El capital político que le quieren sacar a estos gobiernos para no invertir en un chel. Él reconoció que fue una expresión inadecuada y por eso mitió la palabra botella. Pero que ya lo hizo. Ya, señores. ¿Tú quieres que se jinque? Entonces, él no ha dicho eso. Vamos, vamos, ya se acabó esta vaina. La quinta pata. Mario Herrera, Deleon Medina, Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo. Sí, todo se politiza. Y ustedes lo ven, todo se politiza. Con Mario todo se politiza.